Querido 2017, eres esa fecha de caducidad a punto de llegar. Te vas a ir dejando tantas cosas a medias que vas a necesitar mucho del 2018 para poder terminarlas. Así que es mejor que terminemos bien. Diciembre te recuerda una vez más que es el momento de renovarse para desprenderse de todo aquello que hace tiempo que no usas o que no sientes. Sobre todo de lo que no sientes. Aprovecha para darte la oportunidad de reconciliarte con el año que dejas atrás. Hazte preguntas como cuántas cosas has aprendido si te han querido o si has sido feliz. A fin de cuentas es lo que importa. Pero por favor, no compares con tiempos pasados porque no merece la pena. En un año quizá no han cambiado tantas cosas, sin embargo, pregúntate cuánto has cambiado tú. Y no por fuera, no, sino por dentro. Por suerte, tengo la enorme ventaja de seguir conservando las ganas de comerme el mundo y de seguir compartiendo con los míos las alegrías y preocupaciones como he hecho hasta ahora. Espero que tú también. Dedícate, aunque sea cinco minutos, a darte las gracias por seguir apostando por aquello en lo que nadie confía. La vida te acaba enseñando que a veces es mejor ir a contracorriente. Querido 2018, solo quiero decirte que le tengo cierta manía a los números pares, y especialmente al 8. Así que no voy a esperar nada de ti. Sin embargo, espero darte lo mejor de mí. Bueno, espera, sí que voy a pedir algo, pero no solo a ti. A ti y a todos tus hermanos que vienen detrás. Espero que las ganas de sonreír, abrazar, soñar y construir no se vayan nunca. Estoy lista. Que suenen las campanadas.